Hermanos y hermanas, más paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Es lo mejor de nuestro programa porque Jesús está en tu casa, Jesús está en tu hogar para llenarte de luz, de paz, de amor, de santidad, de alegría, de su plenitud, de su plenitud. El gozo mesiánico, el gozo de la resurrección. Aprovecha este momento, hermano, hermana. Hermanos y hermanas, estamos en este mes de 11 de 2022, próximo mes, el mes más hermoso del año. Diciembre, recordarles que en diciembre ya estamos, estamos en los medios promocionando la gran campaña del dólar de la solidaridad para la provincia de Elías Piña, la provincia más pobre de República Dominicana. El dólar de la solidaridad para la provincia, para el desarrollo de la provincia de Elías Piña. Hermanos y hermanas, ganadémonos prisa y aceleremos la historia. Nosotros creemos, intuimos en el espíritu que el siglo XXI está escrito en los anales de la eternidad como el siglo de República Dominicana. En este siglo, nosotros, los dominicanos y las dominicanas, daremos un gran salto cualitativo, sobre todo en el aspecto espiritual. Habrá santos y santas canonizados en este siglo XXI en la iglesia, en el pueblo de Dios que peregrina en República Dominicana. Una iglesia dinámica, una iglesia por fin con santidad canónica, una iglesia profética que denuncia los males de nuestros hermanos y hermanas que habitamos en esta pequeña isla y una iglesia que también tiene profetas que denuncien los males del pueblo de Dios. Esto es importante, hermanos y hermanas, que los católicos, sobre todo los líderes católicos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los diáconos, comprendamos que esa dimensión del pueblo de Dios, los profetas, no han desaparecido en el pueblo de Dios, en el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Los líderes en la iglesia, repito, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, debemos dejarnos interpelar por los profetas. Y el profeta puede ser un seglar como los profetas del Antiguo Testamento. La mayoría no eran sacerdotes. Y ellos, Dios los suscitaba para llamar la atención al pueblo, llamar la atención a los reyes, a los sacerdotes. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros, repito, los líderes, los sacerdotes, los obispos, comprendamos que Dios sigue suscitando profetas en su pueblo santo que nos llaman la atención, que nos corrigen. Y debemos ser humildes. Debemos ser humildes como David. Me encanta David que cometió muchos errores, adúlteros, asesinos, soberbios. Y cuando Yahvé Dios suscitaba a un profeta que le llamara la atención, David siempre reconocía sus pecados delante de Dios y delante del profeta. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos, dejémonos cuestionar por cualquier profeta que nos diga la verdad y jamás permitir que la soberbia se empodere de nosotros. A mí me encanta, repito, a David y le pido a él que me ayude a ser como él. David cometió gravísimos errores en el ejercicio del poder. Gravísimos errores, adúltero, homicida, soberbio. Pero David tuvo la gran virtud que nos hace, nos hace, la gran virtud que nos hace grande, hermanos y hermanas, la virtud de la humildad. Entonces, una iglesia dominicana profética y una iglesia que se deja interpelar por los profetas de Dios, una iglesia con abundantes vocaciones en la vida sacerdotal y religiosa, una iglesia misionera, hay que misionar, hermanos y hermanas, y sobre todo misionar en Haití, comenzando por un plan evangelizador serio de nuestros hermanos haitianos que están en República Dominicana y enviar misioneros y misioneras a Haití evangelizar a esa gran nación hermana nuestra. Entonces, hermanos y hermanas, este siglo es el siglo de nosotros, démonos prisa, la plataforma que queremos poner, la plataforma, hermanos y hermanas, es la adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas de República Dominicana, démonos prisa, de la oración brota el discurso oportuno y la acción eficaz que transforman la historia, que cambian el curso de la historia, hermanos y hermanas, el poder del pueblo de Dios está en la oración, hagamos nuestro ese texto paradigmático de Éxodo 17, 8, 16, cuando Moisés levanta los brazos en altos, triunfa el pueblo de Dios, el ejército de Dios triunfa. La plataforma que queremos poner, hermanos y hermanas, para lograr el gran salto cualitativo, es que haya adoración perpetua en todas las parroquias de República Dominicana y dentro de ese contexto espiritual, todos los sábados, todos los sábados, el regreso del Santo Cenáculo, los cuatro misterios, misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y gloriosos. Y terminar, tuve un pedido que hacemos encarecidamente a los párrocos. Invitamos a los párrocos a integrar en su vida espiritual esta práctica espiritual. Queridos párrocos, integren en su camino, en su itinerario hacia Dios, integren en su vida espiritual esta práctica espiritual. todos los sábados, busquen una hora con su feligresía, expongan el Santísimo en el altar mayor, jerecen el Santo Cenáculo, los cuatro misterios y terminen con la Santa Eucaristía. Ustedes saben que nosotros somos atacados permanentemente por el diablo, el mundo y la carne. Tenemos muchas tentaciones del diablo, del mundo y de la carne. Nos tientan y aquí tenemos una herramienta sumamente poderosa para vencer los dardos del diablo, del mundo y de la carne. El ejerzo del Santo Cenáculo todos los sábados, el Santísimo expuesto y terminar con la Santa Mesa. ¿Cómo viviremos nuestro sacerdocio? Con alegría, con gozo, con entusiasmo. Allí está la Iglesia, allí está María Santísima, allí está Jesús. Y la otra plataforma, hermanos y hermanas, que queremos lograr para el salto cualitativo social es esta campaña del dólar de la solidaridad para el desarrollo de una provincia. En este caso, ya tenemos la provincia de Elías Piña, cuando catapultemos a Elías Piña en el tren del desarrollo, entonces nos vamos a la segunda provincia más empobrecida de la República Dominicana. de Monopris, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia, ya sabemos cómo hacerlo, primero espiritualidad, santidad, y luego con esta fundación, futuro cierto, con un dólar, una vez, un dólar, una vez al año, nosotros podemos provocar también un gran salto cualitativo en la dimensión social de la República Dominicana. Bien, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Hoy tenemos el texto del Salmo 55, 5, 6, Salmo 55, los versículos 5 y 6, dice, Dentro se agita mi corazón, me asaltan pavores de muerte, miedo y temblor me invaden, un escalofrío me atenaza. Recordemos, hermanos y hermanas, cómo intitula la Biblia de Jerusalén en este Salmo, oración del calumniado, este hombre calumniado, esta mujer calumniada, siente que su corazón se agita y pavores de muerte, miedo y temblor me invaden, un escalofrío me atenaza. Son las sensaciones corporales, emocionales, psíquicas, que experimenta este hombre perseguido, este hombre calumniado. Hermanos y hermanas, repito, nada se escapa a la Biblia, todo está en la Biblia, están los grandes santos, están los grandes pecadores y cada, como la, todo lo que se presenta a una existencia humana en su devenir histórico, está presente en la Biblia. todo lo que se presenta a un ser humano, situaciones de alegría, situaciones de dolor, de sufrimiento, de luto, aparece en la Biblia. Y aquí está una situación de un hombre perseguido, de una mujer perseguida, y él narra lo que, lo que, lo que sucede en su interior, lo que sucede en su interior. Dentro, mi corazón se agita, me asaltan pavores de muerte, miedo y temblor me invaden, un escalofrío me atenaza. hermano, hermana, cuando tú experimentes esta sensación o estas sensaciones en tu interior, sabemos, hermanos, hermanas, que el salmista, este hombre, encuentra su alivio, su fortaleza en Dios. Y esto, hermanos, hermanas, lo experimentó Jesús. Recuerden que él le dijo a sus apóstoles íntimos, Santiago, Juan y Pedro, siento una tristeza de muerte. Jesús también experimentó el abandono de los hombres, la traición de los hombres, la maldad de los hombres y él lo describe con esta frase fuerte, acompáñenme a orar, siento una tristeza de muerte. Todo lo humano, Jesús lo experimentó, el dolor, el sufrimiento, el abandono, la alegría, todo lo que le pasa a un ser humano, lo experimentó el ser humano por excelencia, Jesús. Adorémosle con el corazón de su madre bendita, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, de tu amor, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, sumergámonos en el silencio en el silencio que adora, en el silencio que escucha y en el silencio que responde. La respuesta del silencio es la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Silencio, intimidad, presencia, adoración. que r scoopen de tu que 享umbes Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. CC por Antarctica Films Argentina